Hola chicos como estan? Hola chicos, aqui en Chaaland chicos Los vengo a retar un duelo pokemon chicos Un duelo pokemon Ehm Volvemos a 7 dias Para morir Pero esta vez vengo con un Proposito en la vida Que es encontrar diamante Ehhh Si o si Y quiero ver algo Quiero ver algo Menos 15 Ya bueno Fijense que estoy sin nada Osea eso quiere decir que estoy muy mal Tengo que dedicar mas tiempo A mi survival este Porque la verdad que no nos ha ido muy bien Nos ha ido mas o menos mal Y quiero crear una mesa de crafteo Osea una mesa De encantamiento Pero Para eso ya sabemos que necesitamos Libros Osea no libros Si no Como se llaman Los vamos a ver acá Acá estan Esto es crafting table Bla 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 Veamos Necesito tener mas conmiga Necesito poner luvis Necesito hacer una zona de spawn Para sacar experiencia Esto es lo que queremos hacer ¿Esto? 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 A ver Ehhh ¿Esto que es? No, eso no es Ehhh Eso no es Veamos 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 ¿Dónde están los items? No, madre Chicos Aquí Deberían de estar por acá Ehhh Necesito 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 Crear una mesa mágica Para Mejorar Mis cosas Ehhh Pero no encuentro esos items Bueno Acá están Estas cositas Que son No Eso no son Las librerías Esto es lo que yo necesito Estas son las librerías ¿Cuáles son las librerías normales? En serio Osea Necesito Hacer librerías Normales Normales Ehhh A ver Organicémonos Shaggy Por favor Vuelve al inicio A ver Veamos 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 Pero necesito Si no que como todo cambia con este texture pack Es más difícil distinguir lo que quiero hacer, la verdad que no lo encuentro Siendo que debería estar acá, o sea que no Veamos Como no me he sacado las recetas, esto me pasa por no saberme las recetas Puta que mierda, como mierda no lo puedo encontrar Un año después ya llevamos 3 minutos buscando lo que mierda quiero encontrar Y no está, o sea, ni siquiera está, no puedo entender por qué no está, por qué verga no está O cambió de color, o de ítem, o de la mierda que sea, pero no está O a lo mejor soy ciego, no sé Fearne, que eso es, bueno, si lo queremos pues ya tenemos de eso Esto debería estar acá, o sea, debería estar en las primeras hojas, o sea, ni siquiera es que debería irme muy lejos Piston, pistón Yo no, mire, acá, bueno, acá está una cosa que quiero hacer, esto Necesito libros, ok, y para hacer libros Papel, y para hacer papel Ya, tengo que conseguir sugar, o sea, una cosa es sugar Pues acá está ya, aquí está, tratamos con el papel Que primero es sugar, yo creo que tenía por acá Pero lo primero, lo primero es lo primero Lo primero que tenemos que hacer es hacer antorchas No tenemos antorchas, y es por eso que no ha crecido Acá tenemos azúcar No ha crecido acá adentro, nada Porque claro, yo mongólicamente Pensé que no crecía adentro porque había un error Pero no, no es así, soy un imbécil Pero bueno Acá hay palos Entonces Yo soy bien A veces Bien necio con mis ideas Hablando con un amigo me dice Shaggy Te hago una pregunta Me dice ¿Le pusiste luz? Y yo le digo ¿Luz? No Y me dice Pero Shaggy, tienes que usar luz Sin luz, ¿cómo esperas que crezca? Me dice Y yo ¿Cómo? ¿Qué luz? Shaggy me dice Tienes que usar luz para que crezca la planta Y yo Oh, ok Entiendo, entiendo Entonces bueno, me pasó eso y Obviamente Como lo vuelvo a repetir Shaggy Y ahora hicieron un update Así que he perdido unas cosas Tenía un set creo entero Y lo perdí Por el update Pero bueno No voy a quejarme Porque Está lo mismo Tengo muchos planes Para esta serie Así que Probablemente Nos veamos mucho rato En esta serie Quiero hacer lo que él me dijo Que obviamente Siempre es bueno Pero eso les digo Aconsejenme Aconsejenme Porque yo no lo sé todo Yo soy un maldito noob Y Yo supongo que con el tiempo Aprenderé Pero por ahora Por ahora Necesito sus consejos Chicos En serio Los necesito Es algo que Si ustedes no me ayudan Yo lo sé Yo me la paso dando vueltas O sea Y estoy ya acordándome Mucho más de Minecraft Y aprendiendo mucho más de él Con lo que voy preguntando A mis amigos Y consejos que voy pidiendo A gente que sabe Que yo he jugado mucho tiempo Pero no me acuerdo O sea He perdido al 100% La práctica De este juego Entonces Claro No sé Y no es que no quiera saber Es que no me acuerdo Entonces Claro Hoy día conversando con alguien Me dice Ay Shaggy Pero bueno A ver piensa ¿Has hecho esto o esto? Y yo no, 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 no Y empezamos a compartir ideas Y todo el tema Y Y bueno Me dio muchas cosas Que la verdad que no he hecho Y que Sirvirían muchísimo O sea Mejorarían muchísimo Mis cosas O sea Yo podría tener Ganar mucha experiencia Encantar muchas cosas Eh Tener mejores armas Para poder pelear Con más monstruos Y conseguir mejores cosas Entonces No lo he estado haciendo Simple y llanamente Abandoné esto O sea Abandoné este sitio Como para plantar Por ejemplo así Y no seguí plantando nada ¿Y por qué? Porque dije No, esto está mal Está mal, está mal Y no es así O sea Yo tengo Tengo fe En mis amigos Tengo fe en la gente Que me aconseja Fíjense Que bueno Ahí creció algo Pero No sé No importa Tengo fe en la gente Que me aconseja Y les agradezco mucho O sea Realmente Yo Como les digo Aún Tengo que seguir aprendiendo Y Y parte del aprender Es preguntar Porque si no preguntas No sabes Eh Y Necesito su ayuda O sea Sinceramente Ustedes No tengan miedo Shaggy Díganme Shaggy Eres un imbécil Eso no se hace así Y yo voy a aprender Y voy a hacer lo mejor posible Para hacer El mejor Del mundo Entonces Voy a agarrar Y voy a Pero Nunca Como que nunca hice mucho caso Mi caso O sea Siempre la tuve ahí Y No No hice mayor Mayor nada O sea Fíjense que ya empezó a crecer O sea Eso quiere decir De que mi amigo O sea La persona que me aconsejó Que era lo mismo que Ned Porque está lo mismo Eh Ustedes no lo conocen Probablemente No lo conozcan A menos que Hagamos una serie juntos No tengo idea Algo pasará probablemente Eh Si no fuera peor yo no estaría haciendo esto Ok Entonces Voy a Obviamente Plantar esto Porque queremos papeles O sea Y así No entiendo por qué no puedo plantar papeles Acá La verdad Es como que un poco raro Y esto es melón Entonces El melón Va a crecer de los dos lados Bueno Va a tener que hacer esto de nuevo Porque la verdad que Pareciera que esto está mal Entonces voy a A reponer esto No sé si Sen ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué rompe Sen? Dígame ¿Por qué Usted es el señor Rompelón Y romperon todo? Dígame Dígame ¿Por qué usted rompe todo? ¿Por qué Usted Quiere Hacer daño en mi casa? No Dígame a la gente ¿Por qué cuento? ¿Le cuento? ¿Por qué? ¿Yo lo trato mal? ¿Miren lo gordo que está? Es un Rompelón de las cosas ¿No? Entonces Obviamente El rompelón Como es el dueño de la casa Rompe todo ¿No? Es un Motherfucker Entonces yo Aún no entiendo ¿Por qué no puedo plantar esto acá? Tal vez Tal vez Tal vez Estoy hablando de cualquier mierda Pero Sea la altura A lo mejor Tal vez Esto tenga que ser más abajo aún Pues Podríamos probar Tal vez Sea eso No tengo idea Probablemente Puede que sea eso Pues Vamos a romper Un piso Hacia abajo Claro Y se me hace más complicado Porque hay agua Obviamente Si, pero esto no tiene lógica La verdad No, no tiene lógica ¿Por qué? Que voy a tener que sacar el agua de ahí Que yo no sé A ver Vamos a hacerlo No, ok Vamos a hacerlo Ah, ahí está Ok Ahí está No necesito No necesito trabajar la tierra en eso Entonces la sandilla Yo no sé si crece para allá O crece para acá Así que probablemente Voy a Voy a ampliar esto un poco más Esto es silla de piedra Así que voy a ampliar Yo creo que voy a cambiar esto Porque eso no me sirve por ahora Obviamente queremos Obviamente queremos Emplear esto Porque claro Quiero La verdad que a mí me conviene más Tener mi granja Obviamente que si la puedo tener acá La voy a tener acá No Sería ilógico no tenerla aquí Si la puedo tener O sea Estaríamos hablando De una tontera Muy tontera ¿No? Entonces yo sé que esta Si crece de un lado O sea, eso quiere decir Que no necesita Algún otro lado Para crecer Voy a Obviamente voy a poner Más antorchas Porque Creo que entre más luz Tenga esto Mejor va a ser ¿Ok? Eso es lo que pienso Por ahora Por lo menos ¿No? Creo que La luz va a aportar A que Esto crezca Y Si, creo que va a aportar A que crezca Y bueno Y tengo un buen contenido ¿No? Probablemente Estoy hablando mierda Pero creo que Por lo menos si va a crecer Pues me gustaría tal vez Hacer Otro Tal vez Otro pedazo más O sea Tener otro espacio Porque claro Si lo vemos A futuro La verdad que Necesitamos Harto papel Para hacer libros ¿Ok? Así que probablemente Necesitemos Mucho de esto Entonces Eso lo voy a dejar Como está Y yo creo que Claro Aquí tiene que ir agua Así que probablemente Busquemos agua Porque obviamente Este va a tener Que tener agua Creo yo Ehm Se va a tener que tener agua Y este va a ser el que No va a tener que tener agua Entonces Voy a un poco Relantear todo lo que hemos hecho Porque Necesitamos Como Hacer las cosas bien Al final No estamos No empezamos tan bien Por no tener tanto conocimiento Entonces Ahora vamos a seguir Avanzando Obviamente En la serie Teniendo ya Un poquito más De conocimiento No voy a decir Que soy experto Porque no lo soy Eh Y sería una mentira Decirles que lo soy Porque no lo soy Eh Pero Con su ayuda Y con la ayuda De gente que me comenta Y me habla Voy y la paso muy bien La verdad Y Se me ocurren ideas Y cosas por el estilo Que vamos a Obviamente implementar En Nuestra Granja ¿No? Por decirlo así Entonces Esto yo creo Que lo voy a llenar De tierra Probablemente Emmm ¿Por qué? Porque Fíjense aquí El agua llega ahí O sea Debería sacar esto de acá Esto no tiene que ir acá ¿No? Porque tiene que ir con tierra O sea Si yo quisiera Seguir construyendo A ver Un segundo chicos Igual ya estamos con el tiempo Bueno yo no sé que está haciendo Sen Pero bueno ya estamos con el tiempo Así que lo voy a dejar hasta acá Por ahora el día de hoy Eh Ya saben chicos Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De Eh Siete días para morir Eh Y nada Agradecerles por seguir viendo Este Increíble Mod La verdad que es muy bueno Y agradezco al creador Que No lo conozco Pero Agradezco mucho Y Zen está rompiendo la casa Haciendo algo Así que nada Eso Cuídense Suscríbanse Si les gusta mucho el canal Compártanlo Y ya los veo en un próximo episodio Cuídense